Los dioses del sagrado reino de Asgard no eran eternos, ellos también podían morir. No todos eran conscientes de este hecho, muchos pensaban que su condición de divinidad les otorgaba el derecho a existir eternamente, pero no era cierto. Muy pocos de ellos eran conocedores de que habría un espantoso final, el temido día del Ragnarok, donde todos caerían en una épica batalla. Odín, el padre de todos si era sabedor de esta circunstancia, su esposa Frigg también. Por esta razón, el gran dios Odín a menudo mostraba un semblante preocupado. En ocasiones se retiraba de las interminables fiestas del Valhalla para sentarse a reflexionar en su dorado trono, el brillante Lyshalth. Desde su asiento divino, Odín podía observar a cada uno de los seres que poblaban el universo, ser testigo de sus obras y escuchar sus palabras. Odín era sabedor de todas las cosas, pero no podía cambiar los destinos de dioses ni de hombres, ya que éstos estaban tejidos por las divinas Nornas en su telar sagrado y eran inalterables. Entre todos los dioses que se sentaban en las largas mesas del palacio Valhalla, había uno que destacaba por su brillo y luminosidad, éste era Valder, el segundo hijo de Odín y Frigg, el más amado entre su descendencia. Valder tenía por esposa a la diosa Nanna y con ella engendró a Forseti, el dios que más tarde se convertiría en el juez de los dioses, auténtico adalid de la justicia, y cuyas sentencias siempre eran bien acogidas por los que eran juzgados. Valder moraba con su familia en el palacio Breia Blick, uno de los siete edificios más impresionantes de todo el reino. Sus techos eran de oro, estaban sostenidos por plateadas columnas cuyo brillo era visible desde los confines del universo. Sus largos salones eran una inmensa extensión vacía y sin embargo de extrema pureza. Se decía que nada malo falso o impuro, podría jamás atravesar sus puertas. Todos alababan y veneraban a Valder. Tan hermoso era en sus facciones y tan bello su porte, que sólo era igualado por su sabiduría, y por la gracia e ingenio de sus palabras. Un día Valder comenzó a tener oscuras pesadillas. No les dio demasiada importancia al principio, pero cada noche sus sueños se hacían más terribles y oscuros. El joven dios, antes alegre y complaciente, se convirtió en un ser obstinado y deprimido. Valder deambulaba en soledad por las avenidas del reino sin tener trato con nadie. Rehuía los saludos y la conversación con los que antes eran sus amigos. Después de una terrible noche de oscuras pesadillas, Valder no pudo aguantar más. Tremendamente afligido y con el ánimo inquieto, decidió consultar con su madre la hermosa Frigg, diosa del cielo y esposa de Odin, acerca de estos horribles sueños. La diosa, que era una gran interpretadora de sueños, sabía entender las señales que lanzaban los hilos del destino. Entonces la diosa fue consciente de que una gran tragedia se cernía sobre la vida de su amado hijo, por lo tanto tomó la decisión de hacer partícipe a su esposo Odin de esta aterradora circunstancia. El gran dios con el ánimo preocupado, decidió montar a lomos de su caballo Sleibnir. Este caballo tenía ocho patas, y podía recorrer los nueve mundos de Asgard en pocos instantes. Cabalgando a lomos del mágico caballo, Odin se dirigió con rapidez hasta el reino de Helheim, el lugar donde las almas de los malvados cumplían eterna condena, para preguntar a su horripilante reina llamada Ela, acerca de este asunto. La horrenda criatura era una de los tres hijos del malvado dios Loki, junto con el lobo Fenrir y la serpiente Hormungander. Al llegar ante las enormes puertas que guardaban aquel ardiente lugar, Odin murmuró unas antiguas runas que sólo él conocía, y las grandes puertas del infierno se abrieron por primera vez, para dar paso al gran dios. Una vez en su interior no tardó en aparecer la reina Ela, enfadada y molesta ante tan inesperada visita. Odin le expuso el motivo de su estancia en aquel lugar, que no era otro que buscar una solución para calmar la congoja, que su esposa y él mismo experimentaban a causa de las horribles pesadillas de su hijo Valder. Pero la diosa del infierno no tenía el ánimo para otorgar consejos o realizar vaticinios, y despidiéndose rápidamente del dios retornó a lo más profundo de su morada. Con las manos vacías y profundamente preocupado, Odin regresó a su palacio. A su llegada encontró al resto de dioses debatiendo entre ellos, reunidos en su palacio junto a su esposa Frigg. En esos momentos ya eran todos conocedores de la angustia de Valder, y estaban buscando posibles soluciones para semejante problema. Con este fin elaboraron entre todos una larga lista de cosas que podrían herir al sabio Valder, y una vez completada se la entregaron a la diosa Frigg. Entonces la diosa madre emprendió un largo viaje, en el cual visitaría todos y cada uno de los nueve mundos contenidos en las ramas del gran árbol del universo, el majestuoso Yggdrasil. En cada mundo que visitaba, la diosa Frigg pidió a cada ser y a cada cosa que aparecía en la larga lista, que realizaran ante ella la promesa de no herir jamás a su amado hijo Valder. Todos realizaron el juramento, excepto una pequeña planta que crecía en un lejano rincón escondido, allá en los confines de las praderas asgardianas. Se trataba del inofensivo muérdago, el cual había nacido hacía poco, y en su juventud no comprendía aquello que la diosa le exigía. Por lo tanto se negó a realizar el juramento. La diosa madre no dio mucha importancia a este hecho, parecía una planta inofensiva y se marchó sin volver a pensar en ello. Pero no se dio cuenta que unos ojos la observaban desde muy cerca, ocultos en la espesa frondosidad del bosque. Se trataba de uno de los enanos que allí habitaban, y que sería el único testigo de lo allí ocurrido. La diosa Frigg regresó a Asgard con los juramentos obtenidos y con un semblante de tranquilidad, ya nada podría herir a su amado hijo. Mientras tanto el malvado Loki estaba profundamente resentido con Odin, también con Frigg y con todos los demás dioses asgardianos. La envidia y los celos que experimentaba hacia Valder eran inconmensurables. No podía soportar los halagos que constantemente recibía el brillante dios, y el odio le devoraba las entrañas. Asimismo estaba poseído por un profundo resentimiento hacia ellos, porque en un tiempo pasado los dioses de Asgard habían encerrado o encadenado a toda su descendencia, estos eran sus amados hijos, el lobo Fenrir, la serpiente Hormungandr, y la diosa Ela, la horrible criatura guardiana del inframundo. Entonces el perverso dios Loki, maestro de los engaños de los embustes y de las trampas, urdió un perverso plan. Harto de incontables años de burlas y menosprecio por parte de los que pensaba eran sus amigos, decidió urdir su terrible venganza haciendo gala de todas sus perversas habilidades. Para ello Loki hizo algo impensable y que ni siquiera los oráculos podían vaticinar. Haciendo uso de sus grandes poderes de transformista, adoptó la forma de un veloz potro alado, y se dispuso a seguir los pasos que Frigg había dado un tiempo antes. Loki recorrió de esta manera todos y cada uno de los nueve mundos, preguntando a cada ser y cosa que encontró si habían realizado el juramento a la gran diosa de Asgard, pero no obtuvo la respuesta deseada, todos habían prometido no lastimar jamás al hijo de Odín. Desalentado por esta circunstancia regresó decepcionado al reino eterno, y se detuvo a refrescarse en una fuente cercana a la ciudad. Desde la espesura del bosque escuchó una voz que entonaba su nombre. Al acercarse a unos arbustos descubrió al enano que había sido testigo de la conversación entre Frigg y la joven planta de muérdago. El enano le relató lo ocurrido, y un destello de malicia brotó de sus ojos, Loki ya tenía lo que buscaba. Por fin encontró algo que podría herir al sabio Balder. Escogiendo una de las ramas del joven arbusto fabricó una flecha con su madera, guardándola entre sus ropas para con ella cumplir su venganza. Durante una fiesta convocada en honor de Balder, este satisfecho con la labor realizada por su madre, y con varios cuernos de fresca hidromiel en su estómago, propuso una demostración de su invulnerabilidad recién adquirida. Pidió a todos los dioses que le arrojasen cuantos objetos desearan, pero ninguno lograba hacerme ella en su piel. Ni siquiera el martillo de Thor logró herirle. Pero al llegar el turno del dios Or, que era el hermano ciego de Balder, este se dispuso a lanzarle una de sus flechas, y Loki que estaba esperando el momento adecuado la intercambió por la rama de muérdago sin que nadie lo apreciara. Loki ayudó a Or en su lanzamiento, guiando su brazo en la dirección correcta, pues el dios estaba ciego. La flecha fue disparada con tal acierto, que atravesó el corazón de Balder cayendo este al instante. Los dioses enmudecieron, no existen palabras para describir el drama que allí ocurrió, la pena y desconsuelo que se apoderó de los asistentes fue indescriptible, nadie comprendía lo sucedido. No tardaron en descubrir el engaño de Loki, pero no podían tomar represalias contra él en aquellos momentos, ya que las normas de la hospitalidad impedían tener disputas en tan sagrado lugar. Se dispusieron los funerales en honor del dios de la luz. La ceremonia consistía en depositar al fallecido en su propia embarcación, para posteriormente prenderle fuego mientras navegaba. Balder era poseedor del impresionante navío llamado Ringorny, el cual era el más grande y hermoso de todo el reino. Mientras el cadáver del brillante dios era conducido hasta la embarcación, Odín susurró algo al oído de su fallecido hijo. Aquellas palabras que Odín depositó en los oídos del difunto Balder, nunca nadie las llegó a conocer, aunque todos sabían que fueron pronunciadas. Posteriormente se convertirían en el acertijo que el dios Odín, disfrazado de caminante, le planteó en una ocasión al sabio gigante Bafrunir, durante una competición entre ambos para comparar su sabiduría. El cadáver de Balder fue depositado en la nave funeraria, y su esposa Nana presa de una infinita congoja, se reclinó junto a su esposo para ser incinerada junto a éste, pues ya no deseaba vivir. La gran embarcación fue empujada hasta el mar, con la ayuda de varios gigantes que acudieron al duelo, y las llamas prendieron con rapidez. Su madre Frick presa de la angustia, hizo un último intento por salvar a su amado hijo. Desesperada prometió al resto de los dioses que entregaría todas sus pertenencias, incluso sus agradables favores y su gran amor, a aquel que fuera capaz de bajar hasta Helheim y recuperar el alma de su hijo. El dios Hermor fue el elegido para realizar tan ardua tarea. Hermor cabalgó a lomos del caballo de Odín, Leithnir, durante nueve días y nueve noches. Atravesó profundos valles y sombríos destiladeros hasta llegar al puente Gol, el cual estaba siempre cubierto de oro brillante, y protegido por la bella doncella Mogur que era su guardiana. Mogur le dijo al jinete que el alma de Balder ya había cruzado este puente, y que debería cabalgar hacia el norte si deseaba seguir sus pasos. Al arribar a las puertas de Helheim, Hermor espoleó a Leithnir de tal manera que éste saltó por encima del portal. Así de esta forma, Hermor llegó al salón de Helheim, y vio a Balder sentado en el trono que estaba reservado solo para él. Hermor rogó a él a que liberara a Balder, citando la infinita pena que experimentaban los dioses Asir. Entonces él la proclamó que Balder solo sería liberado, si todas las cosas muertas o vivas del mundo lloraban por él, si esto se cumplía ella le dejaría marchar. Hermor regresó con el mensaje y así lo hicieron, todas las cosas y seres lloraron por la muerte de Balder, excepto una giganta llamada Tok, quien rehusó llorar por el dios. Nadie lo sabía en aquellos momentos, pero esta giganta era en realidad Loki, de nuevo disfrazado para perpetrar sus maldades. Es así como Balder tuvo que permanecer eternamente en el inframundo. Posteriormente los dioses descubrieron que la giganta era en realidad Loki disfrazado, entonces lo atraparon y lo encadenaron a tres grandes rocas. Luego ataron a una serpiente sobre él, de la cual goteaba veneno sobre la cara del dios. Su esposa Siglin recogía el veneno en un tazón, pero de cuando en cuando debía vaciarlo, de modo que algunas gotas del veneno caerían irremediablemente sobre Loki, que al retorcerse de dolor causaba grandes terremotos. Sin embargo, se liberaría a tiempo para comenzar el definitivo ataque contra los dioses Asir en la llegada del Ragnarok. Este fue uno de los acontecimientos más tristes y dolorosos, ocurridos durante toda la existencia de este mítico reino de Asgard. ¡Gracias! ¡Gracias!